Que hola que tal amigos Las noches las hago días Ya las subí ayer, lunes 9 de septiembre De diciembre Ahora Próximamente vamos a estar subiendo Villancico Navideño, ya soy el primero que se puede Ven a Cantar Ya subí un video que se llama Ven a Cantar, es Villancico Navideño Que lo subí con el acordeón, con el Corona 3 Porque ahorita Mi acordeón es Sol, le falta un montón Así que luego vamos a A seguir grabando un cobre con el Corona 3 O con el otro acordeón Que es prestado, próximamente van a llegar Nuevos cobre Esto fue solo un aviso Para los jóvenes de Youtube Próximamente llegan los nuevos videos Para el acordeón prestado O para el acordeón Del Corona 3 que Hace mucho tiempo Vamos a seguir o el acordeón prestado También afinada en Sol o en Mi Mayor Próximamente llegarán nuevos cobre Mientras tanto lo mejor vamos a seguir Pasando mañana a grabar con el Corona 3 O con la mía Esto sería todo Muchísimas gracias por acompañarnos Y nos vemos en el próximo video Hasta luego